Una actualización muy rápida al vídeo de ayer de Predadores, al del RA+. Al final parece que sí que es posible ver, digamos, el Pokémon alrededor. Vamos a darle una valla para que se quede tranquilito. Pero, tienes que acercarte muy despacio y moverte alrededor de él. ¿Veis? Le va subiendo la alerta. Hostia, que me tropiezo. Mosquitos. Aunque hayas conseguido el bono de entrenador experto, que sepáis... Joder, pero si no me he movido, idiota. ¿Habéis visto? Se ha girado hacia mí. Si te mueves muy despacio alrededor... Sí que podemos ver un poco el volumen del Pokémon, ¿ves? Vamos viendo de lado, de lado, de lado. Vamos, es complicadísimo, ¿eh? Claro, y en cuanto se pone alerta, se vuelve hacia ti. Así que sí, sí que podemos ver al Pokémon alrededor, pero necesitamos estar en un sitio fácil de andar, porque como te distraigas, te puedes tropezar. Y moverte muy despacio. Joder, ya está. Ya me ha vuelto a ver. Oye, si voy, lo piso. ¡Ay, que te piso! Se ha desaparecido. Pues nada, eso era lo único que quería añadir depredadores. Venga, hasta luego.